Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión vamos a revisar otro más de la colección James Bond Auto Collection y bueno, este es el segundo y último que tengo por el momento de esta colección. Ya revisé anteriormente el Sunbeam Alpine de la película Doctor No y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar este de acá que también lo compré en un kiosco acá en Santiago de Chile y también me salió el mismo precio que el otro y bueno, en esta ocasión el video review se trata de el Fort Thunderbird. De la película Die Another Day de la colección James Bond Auto Collection. Bueno, primero que nada vamos a sacarle su acrílico protector y vamos a ver ahora, bueno, y acá podemos ver lo que es parte del diagrama. Como yo ya le dije anteriormente, todas las bases pedestales de todos los vehículos de esta colección poseen, son diagramas inspirados en la película y bueno, luego les voy a enseñar esto, pero primero concentrémonos en el auto y en el fascículo. Bueno, bueno, como yo ya le dije este es un Fort Thunderbird, precisamente la versión moderna de este modelo y bueno. Y ahora, bueno, vamos a continuación también a ver el fascículo y bueno. Bueno, como todos sabemos, la película Die Another Day, o sea, Otro Día para Morir, como se le conoce en países hispanohablantes. Como sabemos, está interpretada por el actor también británico, como sabemos todos los actores que interpretaron al agente 007 son británicos. Estuve interpretada por el actor británico Pierce Brosnan y bueno, y precisamente este auto no lo maneja James Bond, sino más bien lo maneja la chica Bond, Hailey Berry. Bueno, ahí podemos ver que dice claramente el nombre de esta chica Bond y bueno, como sabemos, rememora el debut de Honey Rider en la película Doctor No precisamente y es la pareja perfecta de este actual siglo XXI para el agente 007. Y bueno, como sabemos, este personaje de hecho ganó un premio Oscar y como yo ya le dije, la actriz se llama Hailey Berry y su nombre es Jinx. Bueno, Jinx es su seudónimo, pero su nombre verdadero es Jancinta Johnson y bueno, ella es un agente de la CIA precisamente similar a Jinx Bond y además este mismo coche hace su aparición brevemente cuando ella maneja este coche entrando al palacio de hielo de Graves precisamente y bueno, y solamente apareció en la película Otro Día para Morir, aunque algunos coches anteriores figuraron en otros como por ejemplo Goldfinger, así como también Thunder Operation y Diamonds are Forever y bueno, los autos Ford interpretaron los coches de la marca Ford interpretaron papeles importantes en al menos 12 películas de esta franquicia y su última aparición fue un Ford Bronco en la película Quantum of Solace del año 1008 y bueno, vamos a seguir avanzando un poco y bueno, y acá podemos ver características de cómo es este auto y bueno, 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 porque como tenemos Haley Berry es precisamente la que interpreta a Jancinta James Johnson, como yo ya les dije, la chica Bond de la película Die Another Day, bueno y acá podemos verla Con bikini Y podemos ver que En esta escena parece que La parte de abajo de su bikini Está decorada con un cinturón En el cual tiene en su lado izquierdo Un cuchillo Precisamente Y además recordemos que Y recordemos que Pelea con cuchillos Al estilo de los ninjas Y bueno Y también Y acá podemos ver Más Acá podemos ver más Imágenes de De este De esta película Y bueno y acá podemos ver Como es el escondite helado O sea el escondite de James Bond En esta película y bueno Bueno y acá podemos ver A James Bond y a Jinx en el palacio de hielo Precisamente Y bueno y es un Aston Martin de color verde El que conduce Brosnan Como James Bond Y bueno Bueno y además Bond Entrenó con Cuchillo para 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 interpretar La La actitud de ninja De Bond En esta película Y bueno Bueno ahora vamos Ahora si vamos a concentrarnos En el En el auto Bueno Bueno acá pueden verlo Bueno podemos ver que Acá en la base dice El nombre del modelo Y el Y el de La cinta O sea Dyer not the day Y bueno podemos ver Que el La base Tiene Está como El diagrama de Como un diagrama Como un diagrama De hielo Precisamente Porque podemos ver Que Como ver que Esta simula Podemos ver que simula Que está la nieve Que está en hielo Y bueno Y podemos ver Acá el modelo Bueno podemos ver Que el modelo de color rojo El coche de color rojo Podemos ver entre sus detalles Bueno podemos ver que tiene Simulado Simulado sus faros Lo mismo que su parrilla En color cromado Podemos ver que La La matrícula O la patente Como quieran decir Le dice ER634 Y el Y el emblema Del Del modelo En la Por encima De la parrilla Y bueno podemos ver Que está simulado Su capó Y podemos ver que Podemos ver que El Podemos ver la toma de aire Que está Como en el vehículo real Que está situada En el capó Y bueno podemos ver Que están simulados También sus retrovisores Que tienen Que la parte central Es de color rojo Y el resto De color negro Bueno podemos ver Que sus llantas Son en cromado Plateado Podemos ver que También son en Plateado Las ventanas Las ventanas Posteriores del vehículo Y bueno Podemos ver que Hacia adentro se ve La sección interior De este coche Como por ejemplo Su tablero Sus Sus asientos Así como su palanca De velocidad Bueno Todo lo que entienden Del vehículo Podemos ver que Está simulada Las puertas Así como sus perillas Bueno Podemos ver que Bueno Acá Acá también tiene La misma matrícula Con la misma Leyenda Podemos ver que Acá Están simulados También sus luces Posteriores Sus luces de freno En color rojo Traslúcido Podemos ver que Está simulado El 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 maletero También Y podemos ver Otro emblema Del modelo En el Centro del maletero Y bueno También están simulados Sus escapes Como ustedes pueden apreciar Muy Muy bonito Este autito Bueno Y podemos ver Que sus Que sus tomas De aire Están simuladas Están simuladas También Y podemos ver Que están simulados Sus limpia Para brisas Y bueno Es bueno Ahora Bueno Acá podemos ver Esta Este cartón Bueno En el que también Se recrea Parte de la escena Como ustedes pueden apreciar Por ejemplo Ahí podemos ver A Jinx Bajando Los Los Peldaños Al acceso De De este palacio De hielo Y bueno Vamos a Volver a incorporarlo A la Plataforma Y vamos a Volver a ponerle Su Vamos a volver A ponerle Su Acrílico Protector Y bueno Bueno Finalmente Para recomendarlo Se lo recomiendo A todos los fanáticos Como yo De James Bond De la franquicia James Bond Y bueno Y también Se lo recomiendo A todos los fanáticos De cualquier marca Dautitos Tycats Y bueno Y además También decirles Que Este Bueno También decirles Que este Vehículo Lo compré También en un kiosco En otra Con el Con el otro Modelo Que también He revisado De esta De esta colección Y bueno Próximamente Si Si voy Al Persa Bio Bio Quiero comprar El Lotus Spirit Submarino De La De la Película De la Película El Espía Que me Amó O sea La Película The Spy Who Loved Me Y bueno Y además Y espero Y otro vehículo Más De esta colección También pienso Comprarlo Algún día Y bueno Y con esto Finalmente Doy por finalizado Este video review Recuerden por favor Al ver este video Comentar Suscribirse a mi canal TF Coyote F1 Dar su me gusta Activar La campanita De las notificaciones Y compartirlo Como todos mis propios Video reviews Y con esto Cierro este video Adiós Comifuera Chao